Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para hacer un vídeo distinto a día 1 de enero Esto quiere decir que estamos a 2016 oficialmente Es por ello que voy a hacer una lista con los 15 juegos más esperados de este año que entra Y vamos a intentar analizarlos un poquito, a ver qué tal Voy a intentar hacer una lista que sea multiplataforma, que no se centre solo en PC Y vamos a ver qué juegos son estos El orden no es de preferencia, el orden lo voy a ir diciendo como me sale Y simplemente vais a tener un poco de descripción del juego Las fechas no lo vais a decir porque los juegos ya sabéis como son Se van atrasando, se adelantan, bueno adelantar es un poco raro pero bueno alguna vez ha pasado Y vamos a ver qué juegos son estos, a continuación vamos a hacer una lista con los 15 juegos que espero con ansias para este 2016 Bueno pues el primero es el Uncharted 4, es un juego exclusivo de Play 4 Creado por una de las compañías más conocidas del panorama del videojuego Como es Naughty Dog, creadora de la saga evidentemente de Uncharted 1, 2 y 3 Y creadores de otros juegos como Jack and Dester si no me falla la memoria Muy querido por la comunidad gamer Entonces es un juego que se espera con mucha ansia El título completo es Uncharted 4 a 10... no sé qué Bueno Uncharted 4, dejémoslo ahí ¿vale? Es uno de los juegos exclusivos de Play 4 que se esperan con mayor importancia en este 2016 Va a tener muchísimo peso sobre todo para las ventas de Play 4 Porque le va a dar un empujón muy grande a lo que es la consola Esta consola lleva 30 millones por lo que he leído en las últimas cifras Y tiene pinta de ir a la alza Así que va a ser un 20 consolas seguro este juego Y para mí va a ser uno de los más importantes Intentaré jugarlo ¿vale? No sé cómo lo haré, me compraré una capturadora solo para jugar a Uncharted 4 Y que lo tengáis en el canal también ¿vale? Lo haré, no sé cómo lo haré Pero lo tendréis, espero que lo tengáis Y de ganas, o sea de corazón os lo digo Que haré todo lo que pueda para jugarlo y que lo tengáis Dicho esto vamos al siguiente El siguiente juego es el No Man's Sky Es un juego que se presentó de forma indie No sé si hace dos años, en el 2014 o en el 2015 en el E3 Y está creado por la compañía Hello Games Es un juego de exploración básicamente Aunque van a meter algunos matices de batalla Lo que se ha ido mostrando en los trailers Tiene muy buena pinta Pero claro, hasta que no tengamos el producto acabado Ya sabemos lo que pasa, ¿no? Los downgrades y demás Es un juego también que va a salir para Play 4 y PC Entonces no sabemos los requisitos que va a pedir para PC exactamente Para Play 4 supongo que habrá un downgrade Evidentemente gráfico Pero esperemos que no sea mucho ¿vale? Es un juego que me llama muchísimo la atención Lo tendréis en el canal también En cuanto salga Y veremos qué puede aportar de sí ¿vale? Yo espero que lo hagan Un multijugador de no sé cuántas personas pueden haber en el juego Pero bueno, esperemos a ver cómo va yendo la cosa De momento los vídeos que han mostrado tienen muy buena pinta Y para mí es uno de los títulos más esperados de este 2016 Ya sabéis que es un juego de exploración Se crea de forma procedural Y tenemos nuestra propia nave Que podremos ir modificando poco a poco Visitando planetas que se crean de forma aleatoria Y visitando también estos planetas Podemos encontrar faunas Fauna, vegetaciones diferentes Básicamente es un juego de exploración Y pues eso consiste en eso Entonces vamos a ver en qué queda todo De momento le han dado mucho hype a este juego Y yo sin duda lo voy a jugar No sé vosotros Pero yo tengo muchísimas ganas Vamos al siguiente juego El siguiente juego es un juego muy conocido Es un juego de rol Es la tercera parte de una trilogía muy conocida Por los amantes de los videojuegos El creador creo que es From Software Y es... Solo con decir eso Dark Souls 3 Dark Souls 3 es uno de los juegos por excelencia Del mundo... Bueno, del estilo rol Y pues en principio va a ser el último juego Porque han dicho que no van a hacer más No quieren hacer más No sé el motivo Básicamente está anunciado para este 2016 No sé si para... No lo sé Las fechas no las sé Lo único que sé es que está anunciado para 2016 Que se retrase es otra cosa A lo mejor de esta lista que estoy diciendo Luego 5 o 6 se van para 2017 Como suele pasar Pero bueno Decid que este juego no lo voy a tener en el canal Porque básicamente el rol a mí no me gusta Lo incluido en la lista Porque considero que es un juego muy apto para subir a YouTube Porque hay mucha gente que lo juega Pero a mí el rol básicamente no me gusta Y hay otro juego en la lista que ahora lo veréis Que tampoco lo voy a jugar Porque a mí personalmente no me gusta A pesar de haber jugado a sus secuelas Ahora a continuación veréis qué juego es Y nada Vamos a pasar con el siguiente juego El siguiente juego es un juego exclusivo de Xbox One Por fin A ver si es un vende consolas Como lo va a ser Uncharted Estamos hablando de un juego Que se llama Quantum Break Creadores de... Son los creadores de Alan Wake Un juegazo que salió para Xbox 360 No sé si PC No me acuerdo Bueno Xbox 360 Fue un vende consolas en su momento Yo lo jugué Lo pasé Y me lo pasé De puta madre Fue un juego Que me gustó muchísimo la temática Que usaron Este juego básicamente Va a ser diferente Lo que van a hacer es jugar con el tiempo El personaje puede alterar el tiempo A gusto A petición Entonces va a ser un juego entretenido Creo que es exclusivo de One ¿Vale? Si sale en PC Lo jugaré Pero no me voy a comprar una One Solo para jugar al Quantum Break Espero que lo comprendáis ¿Vale? La compañía en cuestión Pues es Remedy La que crea este juego Y es Ya os digo El creador de Alan Wake Un juegazo de la 360 Dicho esto Vamos a pasar al siguiente juego De la lista El siguiente que vamos a añadir A esta lista De 15 juegos Es seguramente Uno de los más hypeados Y más retrasados De la historia Sin contar con Bueno Con algunos otros títulos Que han pasado De generación en generación En generación Este Lo ha hecho Empezó siendo exclusivo De Play 3 Lo anunciaron Pasó el tiempo La gente parece que Pedía más Pedía más Pasamos a la generación Actual Play 4 Y por fin En el E3 2015 Tenemos noticias De este juego De Last Guardian De los creadores De Ico Ico ¿Vale? Es un juegazo Parece que Fumito Ueda Que es el creador De este juego Quería jugar un poco A hypear ¿No? A que tengamos ganas De jugar A este magnífico juego Que parece ser Por los vídeos Que va a estar Muy chulo Muy chulo Muy chulo Bueno El creador Como digo Es Ico Ico fue un juegazo En su época Salió para Play 2 No me acuerdo exactamente O Play 3 No me acuerdo exactamente No me acuerdo Pero Este juego Se ha retrasado muchísimo Hubo mucho tiempo Que no se sabía nada de él Si se había cancelado Si no se había cancelado Entonces Básicamente Fue una sorpresa Muy grande Tener la noticia En el E3 Que se tuvo De que el juego Continuaba en desarrollo Por lo visto Dijo Fumito Ueda Que es el creador Que no tenía los recursos Suficientes O que no tenía El proyecto En mente Tanto en Play 3 Que quería esperarse Un poquito más A ver si avanzaba La tecnología Y conseguía Lo que él quería Esperemos Fumito Que lo que has hecho Vamos a llamarte Ueda Señor Ueda Mister Ueda Mister Mister Gran director Esperemos que este tiempo Te haya valido Para que Pues Nos des un juegazo ¿No? Estaremos Esperándolo Para cuando salga A ver si no Retrasas más Y dicho esto Pasamos al siguiente vídeo El siguiente juego Es de una empresa Muy conocida Yo diría que es una Del Santo Grial O uno de ellas De las Pocas Empresas Que saben hacer juegos Y ganar mucho dinero Con ellos Estamos hablando De Blizzard El juego en cuestión Es Overwatch Van a innovar Un poquito En lo que La temática Se han regido De Blizzard Y van a hacer Un FPS Un FPS Estilo futurista Estilo Pues Vamos a enfocarlo A Disparos Disparos Obviamente Pero Lo van a hacer Estilo Call of Duty De estos últimos Call of Duty Que han salido Que Cada personaje Va a tener su propia habilidad Hace poco Abrieron una beta Yo lamentablemente No pude jugarla Pero vi varios youtubers Que lo jugaron Y pinta muy bien ¿Vale? Ya veremos en qué queda todo Ya sabemos que Blizzard Es una compañía Que es la gallina De los huevos de oro Hace un juego Y Enseguida ahí Sale Dinero por todos los lados Así que No sabemos Cómo lo va a hacer Pero esperemos Que sea un juego Bueno En teoría sale para PC Exclusivo Creo No lo sé Y Yo lo jugaré Evidentemente Tendréis vídeos en el canal Y esperemos que Que disfrutéis con él ¿Vale? Vamos al siguiente juego El siguiente juego Que he metido en esta lista Es un juego por excelencia Que se llevaba pidiendo Desde hace mucho tiempo En la comunidad gamer Estamos hablando Del Mirror's Age Catalyst Es un juego Que va a salir En teoría Para Play 4 Xbox One Y PC ¿Vale? Es un juego Que la fecha Está para Creo que Mayo del 2016 No es mucho caso Pero se puede retrasar Y es un juego Que se demandaba mucho Desde que salió el primero El primero fue un boom Porque fue el Primer juego Que supo enlazar El parkour Con la acción Y yo me lo pasé En grande Jugando a este juego En la Xbox 360 Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo El argumento Me gustó muchísimo La historia Se ha antojado Un poquito corto Pero bueno Esperemos a ver Qué hacen con esta Segunda parte Que ya lleva Cocinándose tiempo A ver qué consigue Hacer EA La que está haciendo El juego Y esperemos Que sepan Hacer bien El argumento ¿No? El primero Me dejó Muy buen sabor De boca Y si sale para PC Ya sabéis Que lo tendréis ¿Vale? Vamos al siguiente Juego El siguiente juego Que viene en la lista ¿Vale? Ya os he dicho Que no viene en orden De preferencias Porque básicamente No voy a jugarlos En ese orden Ni van a salir En ese orden Ni me gustan En ese orden El siguiente juego Es el Final Fantasy XV ¿Qué vamos a decir? ¿No? Del Final Fantasy XV Creado por Square Enix Es un juego Que en teoría Va a salir para Play 4 y 1 Van a salirse un poco De lo que es El rollo Final Fantasy Y van a hacer Un mundo abierto Bastante Bastante grande Tan grande Que me hizo gracia Ver el trailer Un coche Un coche en el trailer Del Final Fantasy Cuando lo anunciaron En el E3 Yo flipé en colores La verdad El vídeo Si lo podéis buscar En Youtube O el trailer O lo que queráis Hay diversos Creo que hay diversos vídeos Es increíble Impresionante No sé si los gráficos Son de One O de Play 4 Lo está moviendo un PC Pero es Absolutamente increíble No sé No sé Qué gas Guarda bajo la manga Square Enix Pero a ver Con qué nos sorprende Y nada Si se lea para PC Lo jugaría Dicho esto Lo que os he dicho antes ¿Vale? Es un juego Que a mí Final Fantasy Nunca me ha llamado Tampoco Pero he jugado Al 3 He jugado Al 4 He jugado Al 6 Al 7 Y al 12 ¿Vale? Entonces A pesar de ser un juego Que no me llama Me he jugado a Final Fantasy Pero no los No veo yo una continuación No sé No sé No me llama tampoco ¿Vale? Por lo tanto Este juego Lo he metido en la lista Porque también sé Que muchos de vosotros Seguramente lo esperéis Con ansia Y ojalá Si se puede reservar ya Seguramente lo tendréis reservado ya Entonces Dicho esto Lo he metido en la lista Por eso Porque sé que os gusta mucho Final Fantasy Y a muchos de vosotros Y es un juego Que evidentemente No podía faltar En esta lista De top 15 De juegos que se esperan Para el 2016 Vamos con el siguiente juego El siguiente juego Es el Bueno Vamos a hablar un poquito ¿No? Este juego Tricola Creo que se anunció Hace dos años En el 2000 Bueno Si contamos este año El 2016 Uno de Neo No vale En el 2013 Creo que se anunció Y Lo que salió de él Fue un trailer espectacular Para esa época Era increíble ¿No? La tecnología que usaba Estoy hablando del Tom Clancy De Division De Ubisoft Digo Ubisoft Y me hierve la sangre Porque Es una empresa Que ha ido perdiendo La confianza De los usuarios A base de De crear Juegos inacabados De crear Mucho hype Con los trailers Y después mostrar Otras cosas Que no eran Como se vio En West Dog Por ejemplo Como se ha visto En los bugs Graciosísimos Del Assassin's Creed Así que Ha ido perdiendo Mucha confianza De los usuarios Es más Es un juego También que se ha retrasado Varias veces Entonces La gente está Un poco moscada Con esta empresa No sé Qué va a pasar Con este juego Que es multiplataforma No sé Qué opciones Añadirán en PC Qué diferencia Habrá PC PS4 Se hará un por bueno No sé Ya veremos Yo le daré Un voto de confianza Miraré primero Algún vídeo Que otro por internet Para ver qué tal Pero la comunidad gamer Ya ha sacado Los downgrades Que han habido En estos dos años O tres Que lleva el juego En desarrollo Y son bestiales Sin duda Bestiales Así que Vamos a ver Si consigue Ubisoft Emendar Estos fallos Que lleva cometiendo Desde hace mucho tiempo Y si consigue Remontar el vuelo Era una empresa bastante buena Visor No sé qué le ha pasado Qué narices Todo por las ansias De querer sacar Juegos rápidos Querer sacar Todos los años Juegos 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 Cuando puedes hacer Un juego bueno Básicamente Y ese juego Ser un vende consolas Que flipas Pero no Prefieres sacar Un juego Un juego Un juego Aunque estén Acabados Pero bueno Dicho esto Vamos a pasar Al siguiente juego El siguiente juego Es un juego Que se creó En la plataforma Crowfunding Estamos hablando Del Star Citizen Que es Bueno Lo crea Una empresa Que se llama Imperium Games Si efectivamente Imperium Games Es un juego Que ha superado Todas las barreras De recaudación De posibles Creo que Sobrepasó hace poco Los 200 millones De euros De presupuesto Es increíble Los creadores Han Ido prometiendo Que Conforme avanzaran En cuanto A presupuesto O en cuanto A financiación Iban a añadir Más cosas Más cosas Más cosas Más cosas Y es un juego Que pinta Realmente bien Es exclusivo De PC No me extraña ¿Vale? No me extraña Creo que salieron También los requisitos Hace poco Y es una bestialidad No sé si Lo podremos ver Con este PC No lo sé Pero sí que es un juego Que le tengo Muchísimas ganas Porque los vídeos Dejan un hype Increíble Y si se ve Como se ven los vídeos Es alucinante Esperemos que este juego Esté a la altura Yo personalmente Sí que lo pienso jugar Si me deja mi PC Y lo tendréis en el canal Cuando salga Evidentemente Ahora no lo está Cuando esté Pues lo tendréis Vamos a pasar Al siguiente juego De la lista El siguiente juego De la lista Es el Dishonored 2 Para mí es un juego Que lo jugué Y me gustó bastante Lo jugué en la 360 La empresa que lo crea Es Arcane Y este juego Va a ser Creo que Multiplataforma Puede ser Creo que va a ser Multiplataforma No hay fecha de salida Para este juego Pero Yo tengo muchas ganas De jugarlo La verdad Y si sale para PC Creo que sí Creo que sí Y lo han confirmado Lo jugaremos también Y lo tendremos en el canal Sí Es un juego de acción De sigilo Eso Básicamente eso Si queréis más información Pues YouTube Y veis los trailers O no sé si tiene trailers De momento Así que nada Espero jugarlo En un futuro Cuando salga Y lo tendréis Como he dicho En el canal Vamos a pasar al siguiente juego El siguiente juego Es un juego creado por Ubisoft Vamos a hablar otra vez De Ubisoft Es un juego Multiplataformas El juego En cuestión Es el Far Cry Primal O Primal Y en un principio Está previsto Para este 2016 Me sorprendió este juego Cuando lo vi en el trailer Básicamente Porque Vamos a jugar En la prehistoria Chavales Hablando de Ubisoft Y hablando de prehistoria O sea Se han basado siempre En Far Cry 1, 2, 3 y 4 En juegos de la actualidad O sea Han sido juegos Que han hecho En la actualidad Me da miedo Me da miedo Porque es Ubisoft Pero ¿Cómo van a trasladar El mundo de Far Cry Al pasado? Es decir Vamos a tener que lidiar Con mil y un animales Vamos a tener que aprender A sobrevivir Yo es un juego Que espero Con muchas ansias La verdad Espero que Que esté a la altura Por lo menos del 4 El 4 estaba súper chulo A mí me encantó Y bueno Y el 3 también Y el 2 No recuerdo El 2 creo que Sí, sí lo jugué También El 1 es el que no jugué Pero el 2, 3 y 4 Los jugué Y me gustaron bastante Este Primal A ver cómo nos sorprende Porque vamos a ver ¿Dinosaurios? ¿Quién sabe? No sé Esperemos que Ubisoft Sepa hacerlo bien ¿Vale? Sepa trasladar El universo Far Cry A la prehistoria Que es algo muy raro Y nada Dicho esto Pasamos al siguiente juego El siguiente juego Es una pequeña sorpresa Que me ha dado EA En forma de De juego Pues La han metido hace poquito ¿No? La anunciaron hace poquito Se llama Unravel Tiene mucho parecido Yo cuando lo vi La primera vez Tenía mucho parecido Con el LittleBigPlanet Y me resulta curioso La verdad Me resulta curioso La temática de este juego Es que no sabría catalogarlo Diría Plataformeo Un juego de plataformas Básicamente llevas Como una especie de Vamos Ya que lo hemos equiparado A A lo que es El LittleBigPlanet Un Shackboy Es un Shackboy Básicamente de tela Que Que va perdiendo tela Y tienes que conseguir Pues con la tela Hacer plataformas Y además Es un juego Que me dejó loco El trailer Podéis ver Vídeos del juego Es increíble Y este juego Está creado Por EA Como he dicho Y va a salir para Play 4 Y Xbox One Para PC Nanay de Nanay Así que de momento No sé si en un futuro Si tienen la exclusividad No sé cómo lo harán Dicho esto Lo espero también Con mucha ansia Lo jugaré para Play 4 Si tengo capturadora Jugaré Evidentemente Y nada Pasamos al siguiente juego El siguiente juego Es un juego También que me sorprendió Bastante Es un juego De exploración Un juego creado Por una empresa Que no se conoce mucho Se llama Camposanto Y en teoría Va a salir para Play 4 Y PC No sé nada de Xbox One Pero bueno No me extrañaría Que saliera O a lo mejor No lo sé No lo sé Ya veremos El juego en cuestión Es el Firewatch Es un juego Un tanto extraño De exploración Como os he dicho Donde tú encarnas El rol De una persona De un guardabosques Con un walkie talkie Que se comunica Con una persona Que está al otro lado Y básicamente Tienes que explorar El bosque Tienes que hacer Ciertas cosas Está muy chulo El trailer Me gustó bastante Y por eso Lo he incluido En esta lista Porque de momento Lo poco que he visto De ese juego Me ha llamado mucho Mucho la atención Ya os digo Es una lista subjetiva Subjetiva quiere decir Que está hecha A mi gusto ¿Vale? Podéis coincidir O no podéis coincidir Pero esto es una lista Subjetiva Entonces Si creéis Que hay algún juego Que merezca estar En esta lista Decídmelo Y nada Vamos al siguiente juego Bueno 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 Llegamos Al último juego Y no por ello Quiero decir Que sea el peor Para mí Estaría este juego En el top 3 De los más esperados Para mí Subjetividad Subjetividad Este juego En cuestión Es El Outlast 2 Chavales Si Anunciado hace poquito Tenemos La gran Noticia Que va a salir Una segunda parte Sin contar El DLC De Weisselblower Que Bueno Sabéis que tengo El Outlast 1 Y el Weisselblower Pasados en el canal Los podéis ver Evidentemente Y es un juego Que va a ser Multiplataforma No digo nada más No ha soltado Mucha prenda Porque no ha salido En mi trailer Creo Simplemente han anunciado Que va a salir El Outlast Era evidentemente Era evidente Evidente Que tenía que tenerse Cuera este juego Si es tan bueno Como el 1 Yo no digo nada Yo espero que sí ¿Vale? Dicen que Segundas partes Nunca fueron buenas En este caso Espero que sí Y nada Con este juego ¿Vale? Que lo he dejado Para el final Porque para mí Es top 3 O incluso top 1 Con este juego Acabamos este vídeo Espero que os haya gustado Esta lista Que os he hecho Ya os digo Es objetiva Perdón Es objetiva Objetiva No hay nada Es subjetiva Y son juegos Que me gustan A mí Personalmente Y que os pueden gustar A vosotros He metido dos Que a mí Ni fun ni fa Como son el Final Fantasy Y el A ver Que lo mire aquí El Dark Soul Pero bueno Son juegos Que son muy vistosos También en Youtube Entonces Los he metido también En la lista Por eso Dicho esto Yo creo que tenéis Una lista de 15 juegos Que seguramente Muchos de ellos Coincidáis conmigo En que los esperáis Y si no estáis de acuerdo Pues dejad en los comentarios Que juegos Decís que faltan En este En esta lista ¿No? Dicho esto Espero que os haya gustado Este top 15 de juegos Y un saludo Hasta la Próxima ¡Suscríbete!